Camina como debe caminar, que es lo que nos tiene aquí. Se refiere a que desde hace año y medio, el Departamento de Justicia se está preparando para radicar cargos, mientras Patología Forense ha asegurado que tiene la evidencia científica para ello. La defensa de Milton Rodríguez pidió al tribunal que se desestime el cargo por divulgar un secreto profesional y que daría la práctica de su oficio sin estar debidamente autorizado. Yo entiendo que los elementos de todo lo que sucede ese día están claros y se saben, pero hay unos procedimientos que hay que seguir por la pureza y por el bien del caso y para hacerle verdadera justicia a Lorenzo hay que esperar. Sin embargo aflora una preocupación de que continuar el curso de este caso pueda inhabilitar al investigador de participar en el caso principal. Efraín Arroyo, Noticentro. Bueno, sobre las declaraciones de Anacacho son muchos. Lo que se han expresado en las redes sociales y a través de guapa.tv, por ejemplo. Madeline Vega dice, por casos como este, es que los puertorriqueños no creen en la justicia. Es lamentable ver como personas como esta se burlan de un pueblo que nos pasa a Puerto Rico. Por su parte, Ángeles Minerva comenta, no voy a juzgar a nadie más allá de duda razonable. Lo único que no puedo comprender es por qué no habla lo que sabe o no sabe. Gracias a Dios que ha pasado por una situación como esa, pero si tuviera que hablar para ayudar a esclarecer la muerte de mi hijo, lo haría. Recuerde que puede continuar comentando sobre estas y otras noticias a través de nuestra página en internet, www.guapa.tv. También estamos en Facebook y en Twitter. Y nuevamente quedó en suspenso hoy la continuación del proceso judicial que se sigue en contra del investigador privado que divulgó en un libro datos en torno a la muerte del niño Lorenzo. Ya en el tribunal, una desafiante, Anacacho, instó a las autoridades a que se le erradiquen cargos. Efraín Arroyo tiene los detalles. Contra Milton Rodríguez, pero todo el mundo sabe que en realidad todo se relaciona con la muerte del niño Lorenzo González, porque fue Milton Rodríguez el detective privado que contrató la familia para investigar el crimen y que más tarde publicó un libro revelando parte de sus conclusiones. El interés que tienen los testigos del fiscal en este caso, como que no compara con el interés que deberían tener en el caso principal, disculpe. ¿Qué es cuál? Si usted se acuerda. Pues cooperar con las autoridades y que el asunto camine como debe caminar. Es que es lo que nos tiene aquí. Se refiere a que desde hace año y medio, el Departamento de Justicia se está preparando para erradicar cargos, mientras Patología Forense ha asegurado que tiene la evidencia científica para ello. La defensa de Milton Rodríguez pidió al tribunal que se desestime el cargo por divulgar un secreto profesional y que daría la práctica de su oficio sin estar debidamente autorizado. Yo entiendo que los elementos de todo lo que sucede ese día están claros y se sabe, pero hay unos procedimientos que hay que seguir por la pureza y por el bien del caso y para hacerle verdadera justicia a Lorenzo hay que esperar. Sin embargo aflora una preocupación de que continuar el curso de este caso pueda inhabilitar al investigador de participar en el caso principal. Efraín Arroyo, Noticien.